El Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor Nosotros queríamos enfocar, en este caso, las consultas hacia usted, sobre las opciones que van a tener las personas que pueden retirar fondos, que estamos hablando de personas que tienen definitivamente más de 65 años. Sí, bueno, Angélica, muchas gracias por la invitación. En realidad, la ley está dada y esto ya no hay vuelta para atrás. Lo que sí quería, a veces la información llega un poco raro porque he escuchado jóvenes que me dicen, oye, voy a sacar mi dinero de la AFP. Y en realidad no, o sea, tienes que esperar a tener la jubilación y recién ahí vas a poder disponer. Entonces, lo que va a ocurrir, según lo que he ido hablando con algunos especialistas en temas de finanzas, es que va a ampliarse la oferta que tenemos para inversión. Entonces, van a estar los bancos, van a estar las cajas y va a haber un sinfín de opciones. Pero lo que hay que recordar es que las personas que reciben un monto menor, de acuerdo al cuadro que mostraste hace unos momentos, también es porque sus montos son pequeños. Y uno espera que una AFP con toda la infraestructura que tiene, son, digamos, especialistas en generar la mayor rentabilidad. Entonces, lo que podría ocurrir es que una persona que con todo derecho del mundo quiere tener su dinero, empiece a hacer inversiones o gastos sin la información adecuada y dentro de los 5 o 6 o 10 años siguientes se quede sin recursos. Pero, precisamente, ¿cuáles son las opciones que tienen para invertir? De inicio, lo más seguro... Algo que sea rentable también y que dure más de 3 años. Es que la... O menos. Claro, eso es un poco a lo que voy, ¿no? Estaba revisando las tasas, por ejemplo, de fondos mutuos y una persona, para que tenga un sueldo mínimo, ¿no? Debería tener un fondo de más o menos 70 mil soles, ¿no? Entonces, no es muy seguro que ocurra eso, ¿no? Una opción interesante, pero muy riesgosa también, y depende de quiénes la apliquen, es intentar hacer negocios. Y muchos lo van a intentar. O sea, muchos van a agarrar y van a poner su bodeguita, o como pasó, pues, cuando hubo muchos despidos de personal público que llenaron el país de combis, ¿no? Porque parece interesante el negocio, ¿no? Seguramente muchos estarán pensando en hacer su negocio de comida o su negocio de bodegas. O comprarse unos carritos y hacer taxi, pero la verdad es que esos negocios, si nunca uno está involucrado, es muy peligroso. O sea, lo que yo les recomiendo, en todo caso, si quieren invertir, inviertan a través de algunos mecanismos que se están creando, que son los de Ángeles Inversionistas, que hay redes de Ángeles Inversionistas que no te permiten a ti arriesgar solo si no vas colectivamente. Y lo que tienen que hacer es no poner todo el dinero en un solo sitio, sino distribuir, distribuir su riesgo una cantidad posiblemente en un fondo mucho más seguro, como pueden ser los fondos mutuos, ¿no? Otra cantidad posiblemente en acciones un poco más arriesgadas, pero que les permita generar liquidez. Porque el tema de las FP no es porque quieran pagarles poco. O sea, el sistema es así. O sea, tú ganas de acuerdo al fondo que tienes, ¿no? Entonces, la única forma de que tú generes mayor rentabilidad es que salgas fuera de las opciones. Porque lo que hace la FP es invertir en las mismas cosas en las que tú puedes invertir. Entonces, lo que se espera es que una persona sin conocimiento financiero pueda invertir mejor que una FP. Ahora, usted nos plantea el tema de Ángeles Inversionistas. Sí. ¿Qué es exactamente? ¿Qué es lo que está pasando en el país? En el país, el gran problema es que se piensa en emprendimiento, como el emprendimiento que es del informal, ¿no? Del microempresario que nunca va a crecer. Pero ya ha cambiado eso, ¿no? El Estado está invirtiendo mucho dinero en crear startups de mucho potencial. O sea, tenemos emprendimientos que ya están llegando afuera del país. Y lo que requieren esos emprendimientos es financiamiento adecuado para ciertas etapas de su avance. Si esos emprendimientos tienen éxito, aquellos que van a ir junto a ellos van a ser exitosos también, como ha pasado en todas partes del mundo. Entonces, Los Ángeles Inversionistas es un colectivo, porque además el tema de jubilación no solamente es un tema del dinero que te dan. Es un tema de, yo durante muchos años he hecho algo, salgo de trabajo y ¿qué hago? ¿No? Entonces, Los Ángeles Inversionistas son personas que tienen mucha experiencia laboral o empresaria eventualmente. Y que ven a un emprendedor y le dicen, mira, yo te acompaño, te doy una partecita de lo que necesitas y voy a trabajar contigo, me voy a mantener activo. Y no en uno, sino en varios. O sea, porque la idea, según lo que usted nos expone, es redistribuir. O sea, ¿retiramos o los jubilados retiran sus aportes? Porque, aclaramos y insistimos, son más de 65 años las personas que pueden retirar, no los jóvenes que ya están haciendo números algunos, hay un poco de confusión. Son los mayores de 65 años. En ese caso, las personas que han decidido, que decidan a partir del miércoles retirar sus fondos, sus aportes, bueno, obviamente lo van a llevar a un banco, seguramente. Mientras, una opción es son los fondos mutuos. Otro tema es lo que usted nos plantea, pero la idea es redistribuir y no solamente invertir en una sola cosa. Sí, lo que hay que hacer es redistribuir. El tema es que los fondos pueden ser tan pequeños que lo que va a ocurrir es que como no les da, uno va al banco y te dicen, te voy a dar tanto, pero te lo voy a soltar en seis meses. Entonces, ese dinero no lo voy a ver en ese momento. Y el gran problema es la sensación de la FP se queda con mi dinero porque queremos gastar. O sea, somos cortoplacistas, como sociedad nos gusta gastar. Si tenemos dinero en la mano, la vamos a gastar. Esa es una ilusión que hayan dicho que el jubilado va a pensar racionalmente y va a invertir. Eso es mentira porque en realidad el volumen de fondos que van a tener no les va a dar para invertir en ninguna opción formal que ya exista que les dé suficiente rentabilidad. O sea, entonces lo que hay que hacer es generar otro tipo de mecanismos. Entonces, uno de los mecanismos que puede funcionar. Y algo que dure también, ¿no? Así, y que dure. Entonces, lo que está pasando en el país, la única fuente de financiamiento es o un negocio que ellos ya conozcan de antes, en el que a lo mejor ya tienen, porque hay muchos jubilados que seguramente tienen un negocio, entonces que aumenten el negocio. Porque el negocio es el único que te va a dar la rentabilidad suficiente. Pero para aquellos que van a empezar de cero. Para los que van a empezar de cero es muy peligroso que pongan sus fondos en fuentes que le van a dar bajísima rentabilidad. ¿Los fondos mutuos? Los fondos mutuos. Así es. O sea, los fondos mutuos tienen la más alta rentabilidad del sistema. Seguramente muchos se molestarán por lo que puedo decirles. Pero finalmente incluso esa rentabilidad te obliga a que una persona tenga por lo menos 70 mil, 80 mil soles para que genere un flujo de dinero suficiente para que lo sostenga. Mensualmente. Mensualmente, ¿no? Entonces, yo no estoy muy seguro que todas esas personas que han puesto en el cuadro lleguen a esos niveles, ¿no? Porque tienen esa pensión por los volúmenes que tienen de inversión. Claro. No sé si podemos poner el cuadro. Le voy a pedir para que usted en base a ello nos pueda, digamos, orientar respecto a las posibilidades que tienen. Porque es la gran mayoría de peruanos. No sé si nos podemos mostrar el cuadro que justamente presentábamos respecto a lo que reciben y lo que pueden distribuir. Ahora, en este tema de Los Ángeles inversionistas me gustaría que entrenas más entretenidas mientras ahí tenemos el cuadro. Hasta donde yo tengo entendido, si tú recibes una pensión menor a la que paga la ONP, que está alrededor de 400 algo, el Estado te complementa el tema. Es como una garantía. En la ley dice, si tú sacas el dinero, pierdes la garantía del Estado. Entonces, yo de inicio, pues si estás entre 100 y 400 soles y no tienes mayor posibilidad, optaría por revisar un poco más cómo es esa garantía, ¿no? Claro, pero el grueso está entre 400 y 700, ¿no? Ese es el grupo que posiblemente vaya a retirar el dinero, ¿no? Porque tiene la esperanza de un fondo un poco más grande. Lo que no dice ahí es cuál es el tamaño del fondo de esas personas. Eso habría que pedirle a... Porque también es relativo, ¿no? Depende del año de aportes, ¿no? Claro. El tiempo de aportaciones. Claro, pues se han sacado un cálculo de 400 a 700, tienen un cálculo de en qué rango se mueven los flujos de pensión, ¿no? Entonces, yo diría en ese caso, sí, una opción interesante puede ser el tema de ángeles inversionistas, porque lo que está pasando ahora es que empiezan a aparecer startups que van a comerse el mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a tener mucha liquidez. Y lo que estamos haciendo es buscar el dinero afuera. Entonces, estamos trayendo fondos del Silicon Valley, de gente de fuera. Yo digo, oye, pero ¿por qué el peruano no aporta por el peruano en estas cosas que sabemos que si un extranjero está invirtiendo va a ser exitoso? Entonces, claro, no todo que un porcentaje podría... O sea, nosotros estamos creando una red de ángeles inversionistas, justamente, que está formada por empresarios y buscan que hayan como comunidades de inversión, ¿no? O sea, son grupos para no arriesgar, ¿no? Porque el tema es altamente arriesgoso. Es la Universidad Católica. Es la Universidad Católica. Estamos formando una red de ángeles inversionistas. Una especie de asesores para alguien que no conoce, que es un empírico total. Así es, y además para ayudarle a encontrar aquel negocio en el que pueda sentirse útil, ¿no? Porque no solamente es el tema del dinero, ¿no? O sea, el dinero no es el único problema. El otro problema es, yo me siento inútil. O sea, yo hablo con personas que ya han egresado. Tuvimos un programa de asesores de la experiencia hace un tiempo con jubilados. Y si es cierto, el dinero es un problema, también es el sentirse inútil, ¿no? Entonces, imagina, ahora estamos nosotros trabajando, tenemos un montón de cosas que hacer. Y hacer algo que te motive y que te incentive, ¿no? Así es. Entonces, la idea es buscarle emprendimientos que sean motivadores para ellos, cosas que siempre hayan querido hacer y los que puedan participar, dando su opinión, dando sus contactos o trabajando eventualmente con eso. Pero lo que sí diría, no poner todos los fondos ahí, una parte, ¿no? Esos 30, 40% del fondo porque eso puede tomar algún tiempo, ¿no? Puede tomar unos 3, 4 años y hay que darle espacios de sostenibilidad durante ese periodo. Lo mejor, sin duda, es pensar bien lo que se hace con ese dinero, ¿no? Sí, el gran riesgo... Pensarlo no solamente 2 ni 3 veces, sino 4, 5. Claro, el gran riesgo es que hagan fiesta, pues, ¿no? Se emocionen por todo lo que no han podido gastar antes y terminen quedándose sin fondos cuando más lo necesitan, ¿no? Esperemos que así no sea. No, igual estamos todos para ayudar y aconsejar, ¿no? En realidad, no son tantos, menos malos, que están todavía en condiciones. Pero sí, le decimos, miren, con cuidado, el sistema financiero no maneja bien montos pequeños, ¿no? El que tiene montos grandes es feliz, ¿no? Porque alguien viene, lo busca, le ayuda, le asesora. El que tiene más dinero, le va a ir mejor. Pero el que tiene poco dinero, no necesariamente le va a ir bien. Ya, pero no tampoco busca cualquier asesoramiento, ¿no? No, en realidad, si alguien necesita, nosotros tenemos asesores en temas de finanzas que los pueden asesorar, cosa que nos escriban. ¿Y eso tiene un costo? Bueno, de inicio no lo habíamos pensado así porque esperamos que las personas que recién están empezando no nos saquen todo el dinero, pero pueden escribirnos a la Universidad Católica, el correo CIDE. ¿Cuál es el correo? CIDE, C de casa, I de E, CIDE, arroba, pucp.edu.pe, y podríamos contactarlos con un asesor financiero que le dé algunas ideas. Algunas opciones, algunas ideas. Sí, una asesoría siempre es gratis, ¿no? Entonces eso podemos lograr sin ningún problema. Una interesante opción para, evidentemente, no gastarse toda la platita y, como dice, guardar pan para mayo. Muchas gracias a Julio Vela, director ejecutivo del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con más. Vamos a una pequeña pausa.